El día de hoy vamos a explicar a nuestros 11 followers el por qué no habíamos subido videos, Tony, por qué no habíamos subido. Les pedimos, bueno, antes que nada les pedimos una disculpa, hemos estado muy ocupados pensando cómo vamos a subir mejores videos para brindarles los mejores videos, mejor entretenimiento, pero de hoy en adelante un video por semana se lo prometemos. ¿Qué vamos a tener en el futuro, Tony? Premios por cada visita que den a nuestros videos van a participar por la rifa de una cámara escondida en la playa, un Samsung S10 Plus para que sequen todos los videos para muchas sorpresas para que no se los pierdan. Si la encuentro todavía grabando, va a haber premio doble. ¿Pero dónde está la cámara? ¿Dónde tienen que ir por ella? Ah, está en la playa de La Caleta. Se lo mandamos a su domicilio, pero primero tienen que depositar $3,000 pesos una cuenta que les vamos a mandar. No es, no es este, no creen que va a ser este, un fraude ni nada de eso. Mucha gente nos critica que solamente tenemos 11 followers y se burlan de nosotros. Les voy a explicar por qué tenemos 11 followers. Estos 11 valen por $10,000, por $11,000, güey. Mire, nosotros tenemos unos socios exclusivos que pagan $1,000 pesos el mes por ver nuestros videos. Y cuando nos llegan inscripciones para querer ver nuestros videos, pues la verdad es que rechazamos muchos, casi $1,000 por día, ¿o cuántos, Tony? No, bueno, $700. Entonces, pues, solamente tenemos un club privilegiado. Les llamamos followers de élite. Que creen la cagué el caminero por allá. Ah, ya nos perdimos. ¿Sabes qué? Después hablamos, corta de Alejandro, por favor. Bueno, entonces, aquí la explicación. Y aquí abajo del video podrán ver dónde depositar el dinero para ganarse el Samsung S10. Ya está.